Por primera vez, ¡Mamaletti! Después de 20 años. Desde que entró lo nominaron y todo, o sea... Diciéndolo, ofendiéndolo de que es macho. Pero si Marcela lo trae como un títer. No le dio permiso Marcela de ir a la casa de los famosos. No le dio permiso. ¿Cómo? No, no le dio permiso. A ver. Y entonces, pues dijo, pues es trabajo, ni modo. Ajá. Tengo que seguir vigente. Pero se ha portado muy bien, Poncho, ahí adentro. Poncho, sacó a la mano guapa. No ha voltado a ver a ninguna. Leti, sin duda, a lo largo de estas cinco semanas hemos visto esta personalidad que nos platica usted de Poncho. La hemos visto ahora sí que poniéndola en práctica con todos los habitantes. ¿Cree que esto ha sido parte de los problemas que a lo mejor le han generado la personalidad que tiene? Bueno, las chicas, las chicas sí, pues este, obviamente eran maléficas. La enamorada también era una demonia. ¿Cuál enamorada? ¿Cuál enamorada? Dime, dime, ¿cuál enamorada? La que se acaba de casar, dice, Sofía. Está fingiendo. Yo estaba pensando que estaba enamorada de Poncho cuando lo invitó a la suite. ¡Anda! Es interesante ver el lunes porque ya no va a haber alianzas ni estrategia. Exacto. Ya todos van a jugar individuales. Es puro rollo, sí va a haber, me dijeron. ¿Usted conoce? Ya vi, ya escuché, ya le dijo Poncho en el gimnasio a todos. Vamos a decir que no va a haber nada, pero vamos a seguir y todos de acuerdo. O sea, mira. Pero en algún momento. Y si se va Mayer, pues Poncho es más tregón que Mayer. Discúlpenme. ¡Ah! ¡No me lo puedo dar! ¡No me lo puedo dar! Y me tocó a Paul y, pues, el Paul es, yo no sabía que tenía 37, creía que tenía unos 50, como ese. Hubo un momento esta semana donde la gente creyó que Poncho provocó las lágrimas del apio. ¿Cómo vio usted esta situación? Pues sí, Poncho estaba enojado porque quería saber y estaba en la cocina y no paró de saber quién nominó Emilio y por qué pasó eso. Y estuvo duro y duro hasta que ya Emilio... Estas lágrimas, ¿usted cómo las considera? Porque para muchos fueron lágrimas de traición al reconocer lo que había hecho. Sí, pues claro, se sintió mal. Hace una alianza y, pues, no debió de hacerla porque se supone que está con el team infierno y así no hubiera salido Emilio, pero bueno.